La Fundación Alfredo Harpelú Oaxaca, a través del Museo Textil de Oaxaca, anunció el inicio de la convocatoria para talleres o grupos de artesanos oaxaqueños que busquen acceder al apoyo a la creación de textiles artesanales del Estado de Oaxaca 2015, con una bolsa de inversión de 3 millones de pesos con financiamiento federal y estatal, disponible hasta el próximo 10 de julio de 2015, a las 14.30 horas. En conferencia de prensa, el vicepresidente de la Fundación, Álvaro Hegewich, explicó que los artesanos requieren de un apoyo fiscal para generar un desarrollo sustentable, así como el rescate del mantenimiento y transmisión de técnicas tradicionales en la producción artesanal. En la posibilidad de generar nuevos mercados, no solamente generar nuevos mercados, sino también educar a los mercados. Por su parte, el director del Museo Textil de Oaxaca, Héctor Meneses, indicó que con el objetivo de abatir el rezago comercial de las artesanías, la convocatoria limitada a 12 grupos de artesanos, permitirá crear las condiciones necesarias para generar nuevos productos en las distintas ramas de cultura artesanal. Y con eso en mente, buscamos realmente crear las condiciones para buscar nuevos productos, nuevas maneras de crear productos artesanales y dar cabida a esa experimentación que sin un apoyo atrás no podría suceder. Y entonces, esta convocatoria es eso, dar las condiciones necesarias para que se pueda experimentar en las distintas ramas del textil artesanal sin que, por ello, pierdan tiempo, pierdan dinero y pierdan trabajo cotidiano. Agregó que para talleres con menos y hasta cinco años se otorgará una beca de 15 mil pesos mensuales, mientras que para los de trayectoria mayor a cinco años serán acreedores a 20 mil pesos mensuales. Ambas con una duración de un año, donde además tendrán un acompañamiento en temas fiscales, contables, administrativos, diseños de empaque y comercialización. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.